¡Años feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cheres! Está el chero aquí, ¿eh? Llevo una hora abajo esperando yo. What the fuck is wrong with the light? Oye, ¿me la dejas pasar? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ay, como siempre! ¡Felicidades! ¡Toma! ¡Es de la droguería! ¡Por tu cumpleaños! Muchas gracias, tía. ¿Qué tal esas vacaciones, chico? Muy bien, tío. Ya te veo. Has entrenado, eh, brigón. Felicidades, cariño. No me das un beso, ¿no? Téle. Vá, pá. Ceylor, mi hermano. ¡Ay! ¡Yo estoy en la calle! ¡That is great, man! Toma, por santo. Swissky americano is good. De la base, for you. Muchas gracias. Bueno, ya conocéis a mi abogada, ¿no? Pasa. ¡Uy, señorita! Buenas tardes. Buenas tardes. Les prometí que se lo traería hoy, ¿no? Pues aquí lo tienes. Sí, bueno. No se quede en la puerta. Pasa y tómese algo con nosotros. No, 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 no. Lo siento, pero no puedo quedarme ni un minuto. Tengo una reunión. Hemos tomado por el tráfico. Otro día vengo a veces. Y no se te olvide pasar luego, cuando tengas un momento, por mi despacho a firmar los papeles. Así los puedo entregar mañana a primera hora. Vale, vale. Y no te preocupes, aunque sea tarde. Es que tengo mucho trabajo y estaré hasta las tantas. Está esto muy bonito. Y para darle una sorpresa a mi hermano por su cumpleaños. Es verdad. Bueno, pues a celebrarlo. Menos mal que no has tenido que pasarlo metido allí dentro. Gracias a usted. No tiene importancia, es mi trabajo. ¿Quiere usted que le acompañe? La acerco en un momento. No, gracias. Tengo el coche abajo. Usted quédese aquí con su hijo. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, irmita. Muchísimas gracias por todo. Ángel, en casa. ¡Ah! ¡El cumpleaños feliz, mamá! ¡Ah! ¡El cumpleaños feliz, que nos hemos cantado! Déjalo. Vamos a partir ya la carta mejor, ¿eh? No, yo quiero cantárselo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Apáganle, Lucita! ¡Te esperamos todos! ¡Apenos feliz! ¡Ya, ya! ¡Apágalas, Ángel! Para eso te estábamos esperando. ¿A que sí, mamá? Sí, hija, sí. Venga, Ángel, apágalas. Tienes que apágalas todas a la vez, si no entras mala suerte. A ver. Sí, 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 sí. Ahora voy a firmar los papeles de la libertad provisional. Sí, sí, ahora mismo se pone. Ángel. 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 Es para ti, tu padre. ¿Tu padre? Sí. Qué coño, qué raro a mi padre, yo mando que estás sola. ¿Qué pasa? Sí, soy yo. Que sí, coño. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Y el grave? ¿Pero cómo ha sido? Sí. ¿Dónde está? Sí. Sí, ahora mismo voy para allá. Que no me van a dejar entrar a mí a estas horas. Ya veremos si me dejan entrar o no. Que sí, coño. Con lo que sea, voy yo llamo a casa. Adiós. Mi hermana Tere. Que está en el hospital. ¿Tu hermana? ¿Dónde están los pantalones? ¿Qué le ha pasado? Mi padre no lo sabía muy bien. Me ha dicho que la han encontrado tirada en un descapado. Llena de vidas. Le han dado una paliza. Me cago en su puta madre. El mariconazo ese del Taylor ha sido. ¿Y dónde la han llevado? Está aquí al lado, la paloctita. Voy contigo. No, no quiero que vengas conmigo. Tengo yo solo que hablar con mi hermana. Lo siento, de verdad. ¿Y cómo está ahora? ¿Te lo ha dicho tu padre? Mi padre no podía ni hablar por teléfono. Estaba llorando. Mi padre llorando. No, no, no. Me tomo algo así. Estoy bien. De verdad, estoy bien. He perdido a mí, ¿no? ¿Te lo han dicho? Sí. Me lo ha dicho Néstor Mero. No sé si me ha dicho algo a los delantes. Tranquila. El día te vas a tener bien. Ya lo voy a hacer. Ángel. No me lo he dicho. No me oyes. Tú ahora no te preocupes de eso. Solo tienes que descansar y cularte. Yo estoy bien, de verdad. De verdad. Solo lo del niño. En parte es mi corazón. Sí. Qué hijo de puta, ¿eh? Pero qué hijo de puta. Estaba bebido. Si no, no lo hubiera hecho. Pero estaba asustado por lo del niño. Y cuando bebe, sí pone así. Él me quiere. Sí. Mucho te quiere. Muchísimo. Cuando yo coge ese hijo de puta se va a enterar de todo lo que le quiero ya él también. No, Ángel. Por favor, te lo pido, por favor. ¿Pero qué quieres? Que te haga esto y se quede tan tranquilo. Ese manicurado solo sabe pegar a las mujeres. Cuando yo le deje no va a pegar a ninguna más. Ángel. Escúchame. Es un militar americano. ¿Comprendes? Puede pasarte cualquier cosa si le haces algo. No te acerques a él, por favor. No, hazlo por mí al menos. Sería peor para todos. Para mí también. Tienes que entenderlo. ¿Pero qué quieres? ¿Que le deje para que te coja otro día y te haga algo peor? ¿Eh? ¿Por qué tienes que mirarte con un tipo así? Joder. ¿Qué quieres? ¿Que te mate? ¿Qué quieres? ¿Pegarme a mí también? ¿Pero por qué no me dejas empátima? Porque no quiero. Pero es que tú no tienes otra mejor cosa que hacer, que cuidar de mí. Eres mi madre acaso. Olvídate. ¿Tú sabes lo que me ha gustado sacarte de la cárcel? ¿Lo sabes, animal? ¡Joder! ¿Vieras a darme un sermón tú también? No puedes escucharme un momento. Ni siquiera me merezco eso después de lo que he hecho por ti. Pues no haberlo hecho. O me vas a echar en cara el que me hayas sacado de la cárcel. Pero es que no puedes pararte a pensar un segundo. Ayer, a estas horas. Lo único que querías era estar fuera, ¿no? Pues si no dejas ahora mismo lo que estás haciendo, mañana estarás dentro otra vez. Es que no te das cuenta. Pues eso es lo que quieres. Que te entierren allí para siempre. Mira. Voy a contarte una cosa de cuando éramos pequeños. Aquí. En este mismo bar el juez. Había una tienda en la plaza. Ahora ya no está ahí un bar. Bueno, pues eso. Una tienda de dulces y golosinas. Que tenía en el escaparate una copa de cristal muy grande. Llena de caramelos. Enorme. Cuando salía de la escuela, iba todos los días apegando un rato al escaparate de cristal. A ver aquel montón de golosinas envueltas en papeles de colores. Día tras día, lloviera nevara. Allí estaba yo. ¿Cómo era posible que con tantos caramelos alguno no fuera para mí? Hasta que un día no pude aguantar más. Cogí una piedra y la tiré contra el escaparate cargándome. Me subí corriendo adentro. Y en medio de los trozos de cristal metí las manos en aquel paraíso. En ese momento salí bruyo. Me cogió por el cuello, me levantó en el aire. Y antes de que me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, ya me había partido la cabeza del cabrón. Y eso no fue lo peor. Cuando volví a casa, llorando y sangrando por las narices, mi padre al enterarse de lo que había pasado me dio más. Y mi madre me dijo que aprendiera lo que les pasaba a los ladrones en la vida. Mi hermana Teren no dijo nada. Me limpió la nariz. Cogí un palo. Y se fue a la tienda. Le abrió la cabeza al dueño con él. Así, como te lo digo, fui sin decir una sola palabra. Le partió la cabeza. Durante muchos días fui con mis amigos a ver la cabeza vendada de aquel hijo de puta. Orgulloso de que mi hermana lo hubiera hecho por mí. Es la única vez en mi vida que alguien te haya pedido. Gracias. 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 Gracias.